Buenas tardes, apreciable audiencia. Nuevamente, es muy grato tenerlos aquí presentes en estos estrenos digitales. Saludo cordial de parte de los magistrados del Tribunal Electoral, de todos los colaboradores y del Museo de la Cultura Democrática, que durante ya, desde antes de la pandemia, estamos haciendo estos estrenos digitales que tienen como fin ilustrar a la ciudadanía sobre los actores del quehacer democrático panameño. Yo quiero enfatizar que el Museo del Tribunal Electoral no se llama Museo de la Democracia. Y es el único museo del mundo que no se llama Museo de la Democracia, sino se llama Museo de la Cultura Democrática. Y esto es así porque, coincidiendo con muchos sociólogos, historiadores, filósofos, gobernantes, dirigentes, hay una seria preocupación sobre si tenemos y hemos tenido democracia o no, alguna vez en la historia de la humanidad, no de Panamá. Lo digo porque, como saben ya quienes han estudiado el tema, en Grecia había una democracia, sí es cierto, pero en Grecia los considerados pueblos dejaban por fuera a las mujeres, a los esclavos y a una cantidad de población. De modo que aquel sueño democrático que sí fue importado y exportado al mundo occidental principalmente, requiere de muchas mejoras, de mucho estudio, y por eso es que nuestro museo se llama Museo de la Cultura Democrática, porque es una aspiración. Yo quiero recordar aquí la definición que hace Tierno Galván, aquel primer alcalde de Madrid, que decía que la democracia es la transposición de lo cuantitativo a lo cualitativo, que lo que quieran los más se convierta en lo mejor. Creo que esa es una excelente definición de democracia y que lleva implícita esa preocupación de que cuando se habla de democracia, sobre todo en el caso panameño, debemos admitir que nuestra democracia electoral, o sea, la procedimental, ha alcanzado una cuota muy relevante. Nuestras elecciones son realmente ejemplo para América Latina y para el mundo. Y es un orgullo para los panameños, o debe ser motivo de orgullo para los panameños, tener este primer paso de la democracia, que haya la seguridad, la certeza y la credibilidad en unas elecciones transparentes. Panamá quiero decirle que es quizás el único país que tiene presentación de resultados ya casi seguros, cuatro o cinco horas después del cierre de las elecciones. De modo que el museo acoge toda intención gubernamental. En el Museo de la Cultura Democrática hay monarquías, dictaduras, las democracias procedimentales o todas las otras, las representativas, la directa, la indirecta, porque la democracia, justamente para, quizás por esa duda de su definición, tiene una cantidad de apellidos. Lo que vamos a presentar hoy es un documental controversial. Como controversial fue la vida de Omar Torrido Herrera, que como decía, está en el Museo de la Cultura Democrática, junto a presidentes nuestros, junto a dictadores de otros países, junto a monarcas, porque uno aprende de toda esa historia, uno aprende a ser mejor demócrata. La presentación del documental, la invitación, o en la invitación dice el dictador Omar Torrijos. Omar Torrijos nunca le dio que fuera dictador. Y sus historiadores, como ustedes lo verán en el documental, se refieren a él como un dictador. Yo pienso que fue un dictador, pero también pienso que Omar Torrijos de Herrera y Arnulfo Arias, por ejemplo, que fueron los dos grandes adversarios en 1968, son quizás los dos panameños que mejor han definido y han luchado por el tema de nuestra soberanía. Entonces ya es cosa como de ir allanando estas diferencias, e ir construyendo sobre toda nuestra historia ese sueño o ese imaginario social que es la democracia y en los términos en que se refería Enrique Tierno Galván. Yo quiero, bueno, teníamos como presentador o como quien iba a hacer la semblanza de Omar Torrijos al expresidente Aristides Rollo, actual ministro del canal. El doctor Rollo me llamó temprano en la mañana para decirme que tenía hoy una presentación de presupuesto y que tenía no llegar, pero en una demostración de gran responsabilidad me pidió que grabáramos su mensaje. Así que yo voy a pedirle ahora a Emanuel Lobo, nuestro director técnico, que por favor nos proyecte esa intervención del doctor Aristides Rollo. Muchísimas gracias. En primer lugar, me complace mucho que el Tribunal Electoral haya decidido hacer este documental, porque es una manera de hacer que los panameños recuerden hechos históricos vividos y que fueron tan significativos para nuestro pueblo. Si a mí de joven me hubiesen preguntado qué pensaba yo del canal de Panamá, yo diría, bueno, que los gobiernos distintos irán teniendo ventajas, irán teniendo avances para beneficio y del desarrollo de nuestro país, nuestra economía. Pero si me hubiesen preguntado, ¿cree usted que el canal va a ser algún día los panameños? Yo hubiera dicho, veo muy difícil que Estados Unidos se deshaga de un bien que ellos consideran que construyeron, que pagaron y que defendían, porque era también un sitio importante para su defensa. ¿Cuál es el significado enorme que tiene Omar Torrijos en toda esta historia? Yo me atrevería a decir que su enorme sentido de panaminidad, su gran valentía, el arrojo que tuvo, porque fue el primer jefe de Estado en Panamá, el primer gobernante en la historia panameña que se salió de la binaterialidad. Estados Unidos siempre le decía a los panameños, este es un asunto que tenemos que ventilar y negociar y solucionar entre Estados Unidos y Panamá. Omar Torrijos rompió ese marco. Y no fue la primera vez que lo había roto, porque cuando se dio el golpe de Estado en octubre de 1968, aquí en la zona del canal, y digo aquí porque estamos en territorio cercano a la zona, vecino a la zona, lo llamaron para decirle que tenía que retrotraer el golpe y que tenía que devolverle el poder al doctor Arroyo Arias. Y Omar Torrijos le dijo sencillamente, me tendrán que matar para eso, porque la situación política que se vivía en Panamá, a juicio de ellos, justificaba esa acción. Y luego la rebeldía que mostró ante Estados Unidos, y recuerdo el día como si fuera ayer, cuando se hizo la presentación del código de trabajo, y apareció Omar Torrijos en el código para presentar el código de trabajo y entre sus palabras, aparte de la gran capacidad que le daba a los que habían preparado ese trabajo tan interesante, y el beneficio que producía para los obreros de Panamá, recuerdo que Omar Torrijos dijo, gobernador de qué, de que se van, se van, Panamá no será una estrella más en la bandera de Estados Unidos, y también creo que fue la primera vez que un gobernante panameño hablaba en ese tono. Así es que ya se veía por dónde iba esa procesión política panameña, que culminó con la entrega del canal a los panameños. Yo tengo que decir también, y lo he señalado en alguna ocasión, que si no hubiera sido por la presencia de un Torrijos y por la presencia de un presidente Carter, todavía estarían misiones negociadoras yendo a obtener algunas ventajas o algunas conveniencias económicas para el país. Ese tratado se hizo porque coincidieron en el escenario político del momento dos dirigentes con ese sentido, no solamente político, no solamente patriótico, sino por parte del presidente Carter, que era el dueño del pastel, digo, presidente del país, dueño del pastel, que ese canal tenía que ser para los panameños porque era hacerle justicia a este pueblo. Y la hizo en contra de mucha gente y le costó muchísimo la aprobación de esos tratados en el Senado de los Estados Unidos. Omar Corrijos habló en ese documental del mayor beneficio colectivo posible que el canal debía producirle al pueblo panameño. Yo quiero decir y quiero aprovechar este espacio para aclarar algo. Si uno le preguntara a los panameños qué beneficio ha recibido usted del canal, el panameño diría, no, no he recibido ningún beneficio del canal, porque no ha recibido el beneficio directamente del canal. Pero con los 2.500 millones de dólares que se le entregan, 1.800 millones de dólares que se le entregan al canal todos los años, con ese dinero el gobierno, que es el que lo recibe, hace una serie de obras que son del mayor beneficio colectivo posible. No es que le dé directamente a cada panameño un trocito de lo que el canal produce, pero le entrega a muchos panameños beneficios para que puedan estudiar, subsidios para que puedan subvenir algunas necesidades que hay en los hogares de este país. Así es que esas palabras proféticas de Omar sí se están cumpliendo, de que el canal no es empresa de lujo para ninguno. Esa empresa de lujo para el Estado panameño, que es el que recibe todos los excedentes del canal, luego de haberse detraído el mantenimiento del canal, pago de salarios, planillas, materiales, etc., de una reserva de dinero que lógicamente hay que hacer para contingencias imprevistas, todo el resto se entrega al país a través del gobierno. Y eso fue una obra, un pensamiento de Torrijos luego de una enorme lucha. Y quiero finalmente decir algo. Omar Torrijos firmó los tratados porque fue el líder de esa gran lucha patriótica en su parte final, en los años 70. Si ese canal hubiese, si ese tratado o esos tratados canaleros hubiesen sido sometidos a la criba popular, a elecciones, etc., hubiera sido muy difícil con la política normal, con los partidos políticos. En ese momento la discusión hubiese posiblemente producido resultados muy parecidos a los que sufrieron los tratados de 1967. El hecho, la situación política de ese momento, permitió que el tratado del canal pudiese ser aprobado. Y eso se logró, además, mediante un referéndum en el cual la mayoría de los panameños votaron a favor. Le dieron el sí a los tratados. Hoy nos tenemos que sentir muy orgullosos de los resultados porque hay un canal manejado por los panameños, mejorado por los panameños con la ampliación y que le produce beneficios al pueblo panameño. Muchas gracias al ministro Arroyo, expresidente Aristides Arroyo. Mencionó en su intervención al expresidente Jimmy Carter. Me hizo recordar en 2014, cuando estuvo aquí el presidente Carter, estuvo como observador de las elecciones de ese año. Me tocó entrevistarlo. Y ya una vez terminada la entrevista, conversando con él, me dijo con un dolor muy visible, me dijo que Omar Torrijos era mi amigo. Y me quedé pensando cómo ese presidente, que actualmente tiene el centro Carter, que es un centro de promoción de las democracias, y que ha estado como observador en diferentes elecciones en América Latina, cómo se expresaba así de un dictador. Entonces, algo hay en las relaciones entre los seres humanos, alguna química se despierta, porque también dijo el expresidente Arroyo que solo esa combinación de Carter-Torrijos hizo posible que tuviéramos el canal. Voy a pedirle ahora a Emanuel Novo, nuestro director técnico, que por favor proyecte el documental y recuerden que ustedes tienen una herramienta en la parte baja de sus pantallas que es para intervenir. Hay una manito ahí, ustedes aprietan ahí en esa manito y acá tenemos nosotros una lista. Y vamos a ir dándoles entrada en el orden mismo en que ustedes van solicitando su participación. Emanuel, por favor, proyecto documental. El siglo XX es el referente histórico de la lucha anticolonialista del pueblo panameño. Entre muchos otros protagonistas, Omar Torrijos se destaca por haber liderado la etapa final de la recuperación del canal, logrando el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y, al mismo tiempo, reordenando las estrategias sociales de la soberanía popular. A contramano, sus detractores le señalan haber ejercido una dictadura que, paradójicamente, produjo el sentir patriótico más relevante, abonar en los panameños la semilla fecunda de la dignidad nacional. Omar Torrijos Herrera era un dictador. Él se consideraba un dictador. Él decía que era un dictador con cariño. Pero también, vamos a decirlo así, como buena dictadura que subió, persiguió muchísimo a otros sectores adversos a su gobierno. Desde los inicios, una dictadura dura, de verdad, fuerte. Un gobierno verdaderamente represivo. Ahora, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es un momento en que colapsa el orden institucional, un nuevo orden que no va a ser el viejo orden. Yo creo que Torrijos y en Panamá nadie niega que Omar Torrijos era dictador. Ahora, el problema es que si él logró o no logró a través de esa dictadura los objetivos que persiguió el pueblo panameño. Nosotros hemos vivido un país, una vida republicana llena de dictaduras. Lo que pasa es que quizás no vimos el uniforme. La diferencia en esto es haber visto cómo fue poco a poco cabalgando una nueva fuerza que no se inicia con Torrijos. O sea, la historia nuestra de nuestros militares es que provienen casi todos del sector popular nuestro influidos además por los movimientos estudiantiles porque nosotros tuvimos una movilidad muy grande de las fuerzas populares a nivel de la educación nacional. Y eso crea también esos marcos en los militares. Este militar se va a estudiar en la escuela militar a pesar de tener un inicio de familia progresista y de él mismo haber participado en la lucha campesina de Veraguay. Pero regresa con ese concepto, esa estructura de formación militar contra insurgentes. En la academia militar junto a otros cadetes de similar extracción social bautizaron el curso como el de los proletarios. Torrijos fue llamado el indio Omar. Narraba sus vivencias veragüenses y compartía sus inquietudes. Cuando fuera oficial promovería un cambio con equidad y la eliminación de la pobreza. Ese es el Torrijo que regresa. Es decir, un Torrijo que posiblemente guarda esa raíz muy escondida en lo que llamaba la verdad íntima. Pero él decía la otra cosa, existe una verdad lógica. Bueno, la verdad lógica que le habían puesto en el cerebro era otra tarjeta que era la tarjeta de la contrainsurgencia y de la lucha por la represión y el sostenimiento de los status quo en América Latina. El golpe de Estado de 1968 fue una respuesta castrense al plan de Arnulfo Arias, presidente recién elegido con el apoyo de sus tradicionales adversarios, de cambiar la estructura de la Policía Nacional desconociendo el escalafón. Entre mayo y octubre de ese año, Bolívar Bayarino, entonces comandante de la Guardia Nacional, planeaba evitar que Arnulfo Arias asumiera el poder. La oligarquía fue una de las responsables del golpe del 68, vamos a decirlo así. Las elecciones del 68 fueron verdaderamente algo bochornoso en este país, no solamente por parte del propio gobierno encabezado por Marco Robles y otros sectores de la oligarquía con David Samudio como candidato, sino por el propio presidente Arnulfo Arias con un grupo de oligarquía que se le aleó. Entonces, ambos bandos desconocían prácticamente lo que era la ética, la moral. Fue una campaña verdaderamente bochornosa y vergonzosa que se resolvió también en los cuarteles con un pacto que hizo Arnulfo Arias con Bayarino, Bolívar Bayarino, que finalmente le reconoció el triunfo, pero fue una campaña violentísima, hubo hasta muertos, y no hablemos de robo de urna y alteraciones de acta y nada, pues era terrible. La juventud apoyada por el pueblo dice basta, hay que ponerle un fin a esta comedia oligárquica y a la ocupación militar norteamericana y estalla el 9 de enero. Es un estallido porque efectivamente el proyecto que hay detrás del 9 de enero es la protesta. Pero ¿hacia dónde queremos ir? Los panameños todavía no estamos decididos decididos y la oligarquía despilfarra su oportunidad que entre otras cosas contribuyó a que se diera ese golpe militar del 11 de octubre. El golpe militar es un golpe militar no para detener una situación sino para tratar de recomponer. se decreta la ilegalidad de los partidos se expropian fincas y empresas se cierran medios de comunicación la universidad y el parlamento se prohibieron las fiestas públicas después de las 12 de la noche se exilió a dirigentes empresariales y políticos así como a oficiales compañeros que conspiraron en contragolpes. No es sino hasta su retorno al país en 1969 tras un fallido contragolpe que se rodeó de intelectuales y profesionales de todos los ambientes sociales y convocó a las fuerzas populares para dotar al país de un nuevo orden constitucional y social inclusivos cuyo fin era concertar aquellas fuerzas patrióticas y el sentimiento nacionalista para emprender la lucha por la recuperación de la zona del canal. Él sabía que él no podía avanzar mucho en ese carro si no buscaba cierta gente que los condujera. Fíjate que los militares en 1968 los primeros a quienes llaman son sectores de la oligarquía panameña incluso al señor Raúl Arango y él lo rechazó porque él creía que al día siguiente los gringos iban a invadir a Panamá pero sectores importantes de las capas medias aceptaron ese reto. Fíjate que entre los dos primeros miembros del gabinete de la junta llamada junta provisional que era la junta militar había gente como Rómulo Escobar de Tancur como materno Vázquez intelectuales de los sectores populares de Panamá. Bueno en primer lugar yo creo que el gobierno militar que subió al poder el 11 de octubre del 68 con un golpe de cuartel es un gobierno que carecía de legitimidad no había legitimidad en ese momento él la necesitaba urgentemente y comenzó por reclutar por decirlo así elementos civiles para formar parte del gabinete ¿no? eso lo urgía directamente segundo cambiar una imagen del dictador de cuartel nada más que imponía todo lo que daba su gana cambiando a quien cambiara para una lucha mucho más amplia dándole oportunidad a otros sectores de la sociedad como por ejemplo la clase media nadie puede negar que Torrigo le dio gran oportunidad a la clase media es la convergencia de intelectuales y de un pensamiento patriótico que difícilmente va a volver a mi juicio poder reunirse otra vez no solo eran especialistas cada uno en sus respectivas ramas civiles militares de hidrografía políticas diplomáticas sino que además creo que estuvieron animados por una gran mística de alcanzar el objetivo de descolonizar el país y pasar a otro grado de libertad y que a su vez estaba a mi entender pues animada de un elemento no necesariamente político sino de un sentimiento de nación correctamente interpretada por esos intelectuales eso matriculó al naciente torrigismo como un movimiento de liberación nacional y así lo demostraron los adelantos sociales logrados por nuestro pueblo desde inicios del año 1970 en los sectores agrario laboral y de salud la modernización institucional y el sistema de representación popular como alternativa a la vieja asamblea nacional la independencia diplomática la solidaridad latinoamericana y la capacidad de movilizar el respaldo mundial a las reivindicaciones panameñas sacó del ámbito de la OEA las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Panamá y lo llevó un marco mucho más amplio un marco en el proceso de descolonización que vivía el mundo entonces donde intervenían los países no alineados los llamados países del tercer mundo el grupo 77 y eso le dio una dimensión diferente a la lucha reivindicatoria panameña en 1972 se convoca a una constituyente y se aprueba una nueva constitución política que recoge una serie de innovaciones que siguen excluyendo la participación de los partidos políticos para propiciar los liderazgos naturales en las comunidades se incluyó el conocido artículo 277 en el que se reconoció al general de brigada Omar Torrijos Herrera como líder máximo de la revolución panameña y se le confirieron plenos poderes durante seis años para nombrar a las principales autoridades de la administración pública esta obra constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país las ideas y las decisiones desde el gobierno de Omar Torrijos logran que millares de ciudadanos se sumen al proyecto torrijista por su anhelo de rehacer el país se instala un nuevo modelo de desarrollo con justicia y solidaridad sociales ese proyecto impulsó una enorme transformación pero que sin embargo tras su muerte física quedó incompleta y sin consolidar Omar Torrijos recogió y él mismo lo dijo todo el legado nacionalista que venía acumulándose prácticamente desde los inicios de la república con respecto a las reivindicaciones en la zona del canal y el propio canal interoceánico por eso que él pudo llevar adelante unas negociaciones que terminaron con la firma de los tratados del canal del 7 de septiembre del 77 conocido también como el tratado Torrijos Cárdenas la dimensión de Omar Torrijos en la historia nacional habría que ponderarla como uno de los aportes más trascendentes en la construcción de nuestra nación a la luz de la historia concreta que nos tocó vivir como un país o una república naciente intervenida ocupada y incompleta en su realidad territorial Omar Torrijos lo que realiza con con su gestión de gobierno y la conquista de los tratados Torrijos Cárdenas es completar aquella independencia que se frustró en el año 1903 en su etapa final y recogiendo lo mejor de las luchas sociales socio-históricas y populares del pueblo panameño de ser una colonia y todo el trauma que eso significa para un conglomerado humano recuperaremos esta extensión de tierra para que sea para cambiarla de dueño para cambiar amos blanquitos por amos chocolate no vamos a cambiar esa gran extensión de nuestro suelo que hoy es incorporada a la soberanía de nuestra geografía por amos vamos a hacer de esas instalaciones recuperadas y de esos kilómetros cuadrados el uso más colectivo posible puedo recordar que fue muy difícil para el mismo Torrijos hacerle entender a sus equipos de trabajo a los que llevaron adelante la lucha por la descolonización exitosamente de que él se repliegaba las jóvenes generaciones no tienen una imagen acabada de cuán importante fue Omar e incluso esa imagen es confusa y difusa eso no es históricamente correcto y todos tenemos responsabilidad en que panameños como Torrijos y muchos otros panameños patriotas sean conocidos en el presente y el futuro de Panamá de Panamá una policía en la vista cancelo plan de vuelo ¿Fue un crimen o fue un accidente? creo que esa es la pregunta más compleja que gravita sobre la vida y la obra del general Torrijos esta trama es un periodo de toda clase de conspiraciones que apuntan a un hecho Omar Torrijos fue asesinado la historia no guarda las cosas para la eternidad yo creo que Torrijos lo mataron estoy convencido de eso a Torrijos lo mataron yo soy de los de izquierda que dicen que a Torrijos lo mataron y por lo tanto también creo que hay cómplices que estuvieron muy cerca de él que fueron parte de eso y quería hacer lo que era y fair para los Panamanianos así que trabajé con un buen partner Omar Torrijos que era el presidente de Panamá y negociamos dos tratamientos que eran muy fair para los Panamanianos y para los Estados Unidos Panamanianos muy bien tenemos una audiencia numerosa tenemos cerca de 70 personas en el público así que a partir de este momento pues queda abierta la sesión de debate voy a pedirles nada más que por favor no se extiendan más de 5 minutos porque por razones obvias no lo podemos darles más de esa cantidad de tiempo a las personas que quieren intervenir a ver Humberto González tiene levantada la mano a ver vamos a dar la entrada a Humberto González entonces por favor Emanuel adelante Humberto muy bien buenas tardes a todos los honorables presentes estuve viendo el número de participantes que están aquí y lo importante que ellos hayan asistido agradezco la invitación también y felicito a el Museo de la Democracia Panameña por estas secuencias muy justificadas de hacer honor y y hacer memoria de hechos importantes que ha tenido nuestra sociedad porque en efecto en el tiempo que tienen de estar trabajando el museo se han ido consolidando una serie y creando pues una serie de documentales que van a quedar ¿verdad? como testimonio de que aquí no se olvidan las cosas es prohibido olvidar ¿no? nosotros como psicólogos sociales y producto también de que nuestras capacidades fueron posibles por una época yo me gradué en el del instituto en el 68 67 perdón y en el 68 entré a la universidad y todo aquello cambió nosotros protestamos con el golpe militar pero luego fuimos ordenando y cambiando las cosas por el curso que fue tomando el país desde el punto de vista político ideológico y económico y con otros como científicos sociales nos sentimos orgullosos cuando hicimos especialidades fuera de nuestro país especialmente en México Omar Torrijos ya tenía una proyección internacional como Allende y otros líderes que eran muy carismáticos y los universitarios los aceptaban y querían conversar con ellos por su logro y felicitarlos pero yo he visto porque es difícil agregar con todos los aportes que se dieron de Mar del Orestes de Andase y de todos los que participaron en ese documental es difícil agregar porque ellos fueron muy completos en varias instancias y fueron muy objetivos no es que estaban ni son adoradores de Omar al contrario estaban hablando con objetividad cada momento cada cosa y analizando las circunstancias en que esas cosas se realizaron yo solo puedo decir que no hay que caer tampoco en el culto de la personalidad es decir Omar Torrijos para mí representó y para los psicólogos sociales un líder con eficacia o sea porque hay distintos tipos de liderazgo entonces hay liderazgo seferista hay liderazgo democrático hay liderazgo autocrático pero era como una combinación de varios de esos liderazgos no era 100% autocrático tampoco era 100% lesferista y tampoco era 100% democrático se manejaba intercaladamente jugaba con esos liderazgos pero en una forma siempre favorable pero basado en dirigir y en escoger equipos de trabajo que ya lo señalaron ahí intelectuales ¿verdad? y esto es bien interesante porque si vemos que es un militar y que tiene una formación como decía los experimentos de Milgram de la obediencia debida entonces aceptar que un conjunto de personas le hagan sugerencia y el aceptarlas y convoyarlas y realizarlas no es tarea fácil son de los liderazgos eficientes esos liderazgos eficientes tienen muchos atributos y entre ellos está que se convierte en oreja de las de las personas y eso fue el método de consulta permanente que realizó y lo hizo a nivel interno y lo hizo a nivel internacional porque como dice Gandás dijeron la mayoría de él no hubiese sido posible el logro si él no internacionaliza el conflicto con la internacionalización del conflicto logró ser apoyado por las distintas fuerzas de izquierda y de derecha a nivel mundial verdad y impactar a los Estados Unidos para que entonces se viese y un cárter que también tenía su equipo obviamente porque dejarlo nada más en manos de ellos sin sin reconocer los equipos reales que ellos manejaron serían injustos entonces eso es lo único que yo agregaría un liderazgo eficaz sin sesgos de de que si andaba con revólver andaba con uniforme con mochila con caldiflora sin entrar en esos detalles Gandasegui también señaló algo muy importante que dijo él si no hubiese tomado la ruta de favorecer una de las una de las de los sueños del panameño de la reconquista territorial de la soberanía hubiera sido muy difícil alcanzar ese liderazgo pero escogió bien los temas mostró su nacionalismo verdad y murió por ello murió por ello porque organismos y organizaciones y grupos económicos e ideológicos le pasan factura también a los que hacen ese tipo de hazañas eso es lo que quería expresar muchas gracias Humberto González tengo también aquí a doña Amla Montenegro de Flecher que quiere participar pero antes quiero agradecer los saludos desde Boca del Toro contestarle a Ana Burgos que los restos de Omar Torrijos descansan en un moussoleo en la calzada de Amador y agradecerle a Ramsés por sus felicitaciones así que los dejo ahora con doña Montenegro Montenegro de Flecher que desea participar como parte del público adelante doña Alma Tiene que abrir el micrófono Listo Gracias Tato en verdad creo que el museo de la cultura democrática que está impulsando el tribunal electoral y que está bajo tu dirección está convirtiéndose en el ejemplo de lo que puede contribuir ayudar a que este país su población que afortunadamente después de mil novecientos sesenta y ocho disminuyó el porcentaje de analfabetismo que tenía este esfuerzo del tribunal va a contribuir está contribuyendo mejor dicho a la al cambio cultural que necesitamos para conocer de dónde venimos que es lo que va a ayudar a saber para dónde vamos creo que en el caso de estos hijos hay que enmarcarlo dentro de toda su circunstancia en cada época en este país ha tenido panameños que han querido a Panamá y estoy recordando esa frase memorable del gran José Martí que en un momento o en varios momentos creo que dijo el que no quiera su patria no quiera su madre y Torrijos contribuyó a que el panameño este panameño y panameña que quiere a Panamá y que quiere lo mejor se sintiera seguro y siempre habrá panameños que hubieran deseado mantener el estatus que se resolvió con el tratado Torrijos Carter claro que hay panameños hay panameños que tienen la doble nacionalidad hay panameños de sectores de nuestra rancia y poderosa sector de nuestra oligarquía que mandan a sus señoras tener hijos en Estados Unidos para que tengan la doble nacionalidad pero en el caso del papel que cumplió Torrijos como otros panameños miren cada periodo Panamá ha tenido patriotas en en los mil ochocientos tuvimos a justo Rosemena en mil novecientos tres tuvimos a Victoriano Lorenzo que le dijo a los panameños la pelea es peleando y si recordamos cómo unificó Torrijos todo ese sentimiento que había porque amigos y amigas aquí había un estado colonial el aparte que después surgió en Sudáfrica ya existía en Panamá desde mil novecientos tres y eso nuestra estructura política lo aceptaba pero ese fue uno de los aspectos que conmovían a Torrijos y por eso él hablaba de eliminar la quinta frontera y lo logró lo logró porque él convocó a los panameños y panameños que queremos a este país los convocó y estos respondieron y ustedes deben de recordar cómo se transformó la relación del estado con el agro en donde los asentamientos campesinos demostraron que nuestra nuestros obreros de la tierra podían podían convertirse en dueños de su parcela y yo recuerdo que Torrijos en algunos momentos él relataba incidencias de su niñez que le hicieron tomar concienso de por qué había que resolver ese tema de las relaciones de nuestro campesinado en donde los terratenientes para lograr forzar la entrega de las tierras o que se movilizaran de sus de sus fincas le soltaban los ganados el ganado y el ganado destruía sus plantaciones eso lo lo relataba Torrijos como una anécdota de las cosas que le conmovían a él entonces Torrijos fue un panameño que cumplió con su deber en el momento que le correspondió vivir y por eso debíamos de honrar vendrán otros panameños y panameñas ojalá yo estoy segura que surgirán porque este país tiene que superar la situación de inequidad que existe aquí los expertos en los en los informes estadísticos pueden dar cuenta que la economía en este país la está sosteniendo la población que se dedica a defenderse diariamente y eso ha ocurrido también porque se ha concentrado toda la actividad económica en el área del canal y por eso Torrijos decía que habría que recordar que no debemos no debíamos de cambiar amos blanquitos por chocolates y que debía de darse el mejor uso colectivo a las tierras estamos haciendo eso bueno ya lo ha dicho el doctor rollo que una parte de los ingresos del canal están beneficiando a los programas para el mejoramiento de nuestro país pero sabes una cosa estoy recordando una expresión de Torrijos cuando insistía en eliminar la quinta frontera y decía que ojalá que él él tenía la esperanza de que áreas tan hermosas como las hay en la antigua zona del canal pudieran convertirse en amplias avenidas para la distracción de nuestra de nuestra niñez y juventud entonces amigos y amigas yo creo que cada uno de nosotros debe cumplir con su tarea porque ha habido otros panameños y entre esos Torrijos como les decía otros panameños que también se han eh demostrado que aman este país y que quieren lo mejor para toda su población del campo de las comarcas de las áreas urbanas gracias Tato por esta oportunidad Doña Alma gracias a usted por sus palabras me parece que son muy sentidas y además ilustran porque es que eh recuerdo en las noticias que están saliendo sobre los casos en Cuba que muchos muchos de los opositores del régimen cubano dicen que ya los discursos castristas y los discursos revolucionarios no son interesantes para la población joven porque eh la realidad de ellos es otra eso es cierto pero me parece que es muy importante también como decía Humberto González en su intervención no olvidar o sea en este caso nuestro es muy sencillo de toda nuestra historia eh republicana eh ningún presidente tuvo el coraje elegido democráticamente el coraje de de afrontar ese inmenso reto que era recuperar el canal nosotros eh no no fuéramos nunca lo mismo porque el mismo presidente Carter dijo una vez sin soberanía no hay democracia mire que sentencia más terrible sin soberanía no hay democracia como tampoco hay democracia sin soberanía popular que es nuestro próximo reto la soberanía popular que no existe por otra parte yo quiero recordar también que cuando éramos niños la palabra oligarquía era una palabra que se decía con mucho cuidado en voz baja y a partir de 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 mil novecientos ochenta y quizá un poco después con la toma de conciencia de la panaminidad de que éramos un país con derechos con hombres y mujeres inteligentes esa palabra ya se puede decir públicamente sin más resquemores esto lo digo para que las generaciones de hoy sepan que esa palabra oligarquía era como una ofensa decirle a una persona con poder político económico oligarca era una palabra proscrita quiero darle la palabra ahora a Gloria a Rosemena que también quiere participar adelante Gloria y qué gusto a todos realmente muy emocionada de que ahumar el tribunal electoral haya hecho este tipo de documentales y este tipo de reuniones quería precisar alguna información para que todos sepamos dónde está Omar en nuestros corazones además pero también los restos de Omar en este momento si recuerdan en la invasión a Raquelita la hija le informan que había una posibilidad que fueran a ultrajar los restos de Omar Raquel personalmente lo saca en su propio vehículo con algunas dificultades Raquel lo guarda en su vivienda hasta que todo pasó y obviamente Raquelita es muy devota y consideró y así les transmitieron que no lo podía seguir teniendo en su hogar ella lo quería cuidar luego cuando pasa todo el proceso ya de de la invasión se depositan en la iglesia santuario y es allí donde lo profanan tuvo perdida las restos años creo que dos o tres años hasta que un grupo de torregistas logran recuperarlo entre esos el presidente el expresidente se me acaba de olvidar el nombre de Ricardo de la Espriella al cual estamos siempre muy agradecidos con Ricardo de la Espriella aparecen nuevamente los restos y Raquel y la familia entonces los llevan a la protección con sus guardianes que fueron los curas de la locería en este instante han sido cuidados desde este momento con el amor y la protección de los curas en la iglesia sencilla de la locería quería transmitirles eso en Amador lo que tenemos sí es un parque es un parque administrado por la fundación Omar Torrijos que fue una gran lucha cómo va a ser que Omar entró en la historia y no en el canal entonces esas cinco hectáreas que logró la fundación Omar Torrijos es precisamente la pata de Omar Torrijos en esas grandes extensiones que gracias a él se recuperaron entonces transmito eso para que sigamos protegiendo ese parque Torrijos Carter porque así se definió dentro de Amador pero los restos están en la iglesia de la locería quería transmitir esa información y muy contenta de haber escuchado lo de la tarde de hoy muchas gracias Gloria a ver Emanuel que más tenemos ahí de solicitud de participación ok quizás las personas no están claras recuerden que ustedes si quieren participar hay una una ventanita en sus pantallas abajo y ahí se pueden apuntar para participar y si no bueno si están en video levanten la mano porque a veces las personas no tienen mucho conocimiento de las tecnologías digitales que son definitivamente todavía un poquito dificultosas para manejarnos entonces tenemos más participantes con deseos de hablar si tenemos al ex-colonel Roberto Díaz que levantó la mano así como como se hacía antes adelante Roberto tienes que abrir el micrófono ahora ahí está listo adelante buenas tardes primero felicito al tribunal electoral y a esta diríamos rama histórica que está recogiendo estas documentaciones y yo digo que con cualquiera además de los grandes personajes de la historia panameña no solo con Omar Torrijos pero quiero destacar algunas cosas que sobre todo la gente joven que escucha no puede ubicar no puede ubicar precisamente por la generación Omar Torrijos nace de un golpe militar correcto él mismo lo dijo ¿verdad? y le llamó mi pecado nuestro pecado original sin embargo hay que recordar algo que la gente no recuerda históricamente el primer golpe de estado de la República de Panamá no fue el 11 de octubre del 68 el primer golpe de estado fue el 2 de enero de 1931 contra el presidente constitucional Florencio Armodio Rosemena hecho por políticos de oposición a Rosemena obviamente entre los que destacaba como actores principales el doctor Arnulfo Arias Madir contra el cual se dio el golpe en archivos periodísticos que se pueden ver se recoge que en la madrugada del 2 de enero el propio doctor Arnulfo Arias un hombre mérito con una serie de graduaciones elitistas en el exterior verdad la escuela de medicina en Chicago estudios de posgrado en Harvard estudios de posgrado en Viena ex embajador en Alemania él con pistola en mano apunta al doctor Florencio Armodio Rosemena que se negaba a salir con mucho valor delante de su esposa y sus dos hijas ese fue el primer golpe de estado que se dio en Paramá que fue entre civiles pero fue un golpe de estado segundo Omar Torrijos recoge un grupo luego de tantas especulaciones sobre lo que podía ser el régimen naturalmente un régimen que nace en los cuarteles fue obra de ese golpe militar pero inmediatamente y casi yo diría muy pronto Omar Torrijos en una frase que él tenía que él quería gobernar y ayudar a la aristocracia del talento esa aristocracia del talento si yo que tomé nota aquí resumo uno puede encontrar fíjense ustedes el grupo heterogéneo uno puede encontrar en el primer gabinete al doctor Eduardo Morgan recién fallecido al doctor Alfredo López Guevara al doctor Juan Materno Vázquez al a Rómulo Escobar Betancur al doctor Jorge Yueca al doctor Aquilino Boy a la doctora Reina Torres de Araúz por dejarlo ahí ustedes se imaginan esa combinación jamás en historia política histórica cívica de Panamá ha habido un gobierno incluso Celso Carbonello un arnulfista un ingeniero graduado en el Perú formó parte y fue el primer ministro de Ogras Pule pero además hay apellidos ilustres también como el señor Henry Ford que fue el primer ministro de Hacienda y Tesoro y tenía fíjense usted lo que va a recordar Alberto Conte que después fue opositor rabioso de los militares como viceministro de Hacienda y Tesoro con esto lo que quiero decir es que la obra de Torrijos tiene que ser recorrida con mucha amplitud que fue dictador muy bien pero también nos preguntamos porque yo provengo de Santiago y mi padre era liberal y era como un pequeño cacique que usaban los más grandes yo recuerdo como le quitaban a los campesinos hasta el 68 la cédula 24 horas antes se las decomisaban y le daban el voto rayado así que los primeros fraudes tampoco fueron debilitares era la casta liberal y les daban una pacha de seco eso fue por supuesto una democracia entre comillas porque le llaman democracia en un tiempo en que el analfabetismo tal vez andaba por el 75 80% esos fueron clanes liberales esos clanes liberales gobernaron hasta el 68 cuando se interrumpe obviamente el mando del doctor Arnulfo Arias que dura 11 días respeto mucho a los arnulfistas por ejemplo que se fueron a la frontera a las guerrillas con valor con coraje de defender lo que ellos creían que era su derecho defender a su líder he hablado con ellos posteriormente en la vida militar y les he felicitado porque tuvieron mucho coraje que no tuvieron la oportunidad por supuesto de derrocar al régimen militar porque no tenían las armas y no tenían tampoco los elementos necesarios el consejo de seguridad es decir Omar Torrijos logra proyectarse extra frontera y no hay un solo gobernante parameño que haya hecho eso el mes propio doctor Arnulfo Arias que respeto mucho su memoria tal vez se hablaba con el presidente Calderón Guardia en Costa Rica bueno y no hablemos de la guerra de Coto que tendría mucha discusión que no conozco pero no lo conocían siendo uno de los íconos históricos de Panamá el doctor no se le puede negar al doctor Arnulfo Arias sus enormes méritos de caudillo además de Belisario Porras además de del señor Rodolfo Chari concluyo Omar Torrijos es muy difícil pintarlo dibujarlo dimensionarlo desde un ángulo desde un prisma sea de derecha sea de izquierda escuché con atención algunos personajes que hablaron extraordinarios pero yo les pongo un ejemplo nada más que el doctor José Jesús Martínez filósofo matemático graduado en la Sorbona de París quedara de sargento escolta del general Torrijos parece una cosa incongruente verdad cuánto lo criticaron a Chuchú el poeta el piloto y nada más para terminar yo recuerdo una vez que fui con Juan Materno Vázquez a un seminario en Farallón porque yo coordiné seminario y yo le digo porque pasamos frente a la tropa que estaba entrenando sabes quién está ahí entre todo eso que tú ves con el coco pelado y con pleno sol digo José Jesús Martínez no me digas eso vamos a hacer ustedes esa barbaridad pero yo quería demostrarle claro que era una cosa jocosa y yo entonces grito guardia José Jesús Martínez ya está está donde se cuadra ahí con su fusil y se le queda viendo Chuchú Materno y dice tú eres Chuchú Martínez sí señor presidente de la corte entonces aquí no hay nadie que haya recogido semejante arsenal le voy a poner esa metáfora de personalidades variadas entonces y nadie tampoco que hubiese logrado y ahí lo dijo el doctor Rollo no tendríamos canal de Panamá y tendríamos bases militares en clave colonial y estaríamos pidiéndole más limosna a los Estados Unidos a ver si nos regalaba algunos centavos más muchas gracias por permitirme intermedio gracias Roberto excelente intervención y qué bueno qué bueno que haya personas que nos recuerden estas cosas yo quiero decirles que yo no conocí a Omar personalmente le estreché la mano una vez saliendo del hotel del Panamá de algún seminario si lo conociste pues algo pero voy a referirme a lo siguiente Manuel Lórez Tenieto que está por aquí creo conectado me lo iba a presentar un lunes X el viernes 31 de julio porque fue viernes lo recuerdo yo muy bien así es fue el accidente y el sábado el accidente entre comillas sí yo siempre digo controvertido en el tribunal pero en el documental hay hay claras declaraciones sin ningún temor de tres personas que son intelectuales de reconocida trayectoria yo me reitero que aseguran que aseguran que fue un atentado sí lo que quería contar es que el sábado de la mañana llegó mi hermano Ricardo a la casa y decir me dijo ayer Murilo Torrijos y yo me quedé pensando wow yo lo iba a conocer el lunes tenía reunión yo con con Omar y con ahora este nieto para conocerlo y yo quiero decir una cosa que a lo mejor les parecerá a ustedes una exageración pero yo había llegado de España yo me fui de Panamá tras el golpe de estado yo estaba estudiando quinto año de arquitectura yo andaba con con cutarra y pantalones de mantasucia como estudiante de arquitecto de arquitectura pero largo barba en Panamá no se usaba barba y a mí me viajaban los militares del autobús para catearme y yo me fui me fui para España yo cogí mis muleles mis cositas que tenía y me fui a España a estudiar mi carrera pero mis compañeros me escribían tanto ya vente para acá que ya esto esto cambió completamente esto es diferente aquí ya se instauró si es cierto que es un gobierno militar porque yo soy antimilitarista yo soy yo soy una persona demasiado soñadora para ser militarista o siquiera tener alguna intención militar sin embargo si tomé las armas en la invasión quiero que sepan después contaremos eso la cosa es que yo desde entonces me llamé a mí un hombre deficitario miren que yo creo que es una manera de reconocerle a Omar Torrigo su grandeza yo digo que yo soy un hombre deficitario porque yo no conocí a Omar en persona no conversé con él conocía muchas y conozco muchas personas que lo conocieron muy de cerca y me han contado todo lo que lo que era Omar aparte de lo que yo he leído y he estudiado y lo que me contó en breve momento Jimmy Carter porque es que yo digo una cosa cuando un hombre de la estatura humana de Jimmy Carter dice es que yo lo quise mucho como un amigo es porque algo algo más que una química humana hubo entre esos dos hombres y son cosas irrepetibles yo también pongo el ejemplo de los Beatles cuando habrá cuatro genios musicales que se unan nuevamente bueno esto son las cosas que ocurren las líneas de coincidencia vamos a llamarla de cualquier manera pero lo cierto es que tenemos hoy un país que mal que bien que aquí no hay democracia vamos a ser claros y tenemos que ser valientes al decir las cosas aquí no hay democracia o sea pero bueno vamos vamos en el camino de hecho ya tenemos un territorio es que antes no teníamos un territorio antes no había una nación definida este era un este era un país intervenido y sigue siendo un país intervenido pero por lo menos ya no tenemos esa extensión de tierra que había que pedir permiso para pasar por tu propio territorio eso era triste eso ya no lo tienen los muchachos de hoy ya ellos ellos circulan entran a a a a a las paredes revertidas no se acuerdan no saben bueno es es un compromiso del tribunal electoral eh hacer memoria a estas cosas como bien dijo Roberto el primer golpe no fue un golpe militar y aquí también hicimos un documental sobre sobre Arnulfo Áreas Madrid a quien también yo admiro mucho por su talante antiimperialista y en ese documental también participan eh eh personas como Marco Agandrasegui que en paz descanse eh que recuerda perfectamente cómo se dio ese golpe militar y cómo fue Arnulfo Áreas el que lo lo lideró eh se trepó por una ventana hasta hasta llegar al balcón se metió y lideró ese golpe yo no estoy excusando de ninguna manera los golpes militares ni los civiles pero que no se diga que porque era un militar tal el golpe era peor eh que el otro porque de hecho este golpe en todo caso si hacemos un análisis histórico dejó mejores cosas que el otro golpe eh no sé quién más quiere participar eh tenemos personas esperando bueno no hay más personas espérate que aquí está Roberto que quiere hablar tienes que abrir tu micrófono Roberto tienes que abrir el micrófono abre el micrófono al al ahora 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 una causal principal de la muerte de Omar Torri él con Carter Carlos Andrés Pérez a a Lope Miquelsen o Dubert estaban planeando para Centroamérica en todo ese conflicto que había una salida que consistía y lo voy a resumir en que maestros de Costa Rica entraran una vez derrocados Somoza y los maestros ticos tienen fama de demócratas porque si era cierto que estaba a la mano de Fidel Castro naturalmente a nivel geopolítico pero no se realige Carter y llega el señor Reagan y Bush y Bush era el que mandaba la geopolítica y cuando se dio cuenta de todos entramados yo diría cívico internacional de llegar a la paz en El Salvador como después ha habido dos gobiernos del FMLN es verdad que le habían chequeado Omar Torrejo que recibía al ala política del FMLN aquí en Farallón me tocó verlos a Joaquín Villalobos a otras comandantes y eso se lo anotó Bush y fue su factura porque él dijo comunismo igual cáncer y hay que extirparlo entonces Omar Torrejo no cabía en la ecuación de George Bush para Panamá tuvo un acólito aquí que no va a mencionar el nombre pero se sabe quién es el acólito el acólito de la CIA y por eso al matar a Omar Torrejo venía un relevo que no respetó tengo yo que asumir alguna culpa a lo mejor aunque no fui comandante que no aceptó el repliegue que mandó Omar Torrejo sino algún coronel que quiso ser presidente y otros en esa escala de relevo se olvidaron de ese torrejismo y desapareció el torrejismo como tal entonces y miren un dato que a lo mejor muy poca gente sabe el único general latinoamericano hablando de militarismo que en Buenos Aires fue recibido por una multitud de los llamados juventud peronista que después se volvieron muchos montoneros lo llevó a la UBA a la Universidad de Buenos Aires al único general uniformado y lo nombró presidente ¿cómo le llaman? miembro honorario o presidente honorario algo el título honorario de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires con esto yo termino porque hay que destacar son es demasiado multifacético el personaje para asumirlo en poco tiempo muy amable por el tiempo gracias don Roberto sí yo también creo que Omar Torrido en todo caso con su decisión de replegarse se convertía en un verdadero peligro porque de que era un hombre con unas ideas de participación popular de 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 reconquistar esa 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 ausencia total de democracia Torrido en todo caso ya era un modelo para Latinoamérica porque era un un dictador distinto no era un Somoza no era un Pinochet no era un Ganía no era no era un Fidel tampoco no era un Fidel no era un Fidel entonces esta era otra clase de dictador otro modelo de propuesta política y geopolítica terriblemente peligrosa para los intereses norteamericanos era más peligroso quizás tu hijo como civil que como militar entonces esto esto es importante saberlo importante comunicarlo y decirlo y sobre todo los adultos los de mi generación los que me siguen y los demás no podemos olvidar tenemos que recuperar nuestra memoria histórica porque está perdida no el que haya un tribunal y un museo de la cultura democrática no quiere decir que es suficiente todos tenemos que participar en esta clase de esfuerzos históricos muchas gracias gracias entonces si no hay más participación nos despedimos le agradecemos muchísimo su participación tuvimos sala llena espero que sea igual para los otros documentales recuerden que viene el documental de don Arnulfo Arias Madrid y después viene un documental sobre la historia del movimiento feminista en Panamá que también va a ser creo que uno de esos documentales que echa candela muchísimas gracias les agradezco buenas tardes gracias gracias